Cuatro partidos que no ganábamos y entonces no estábamos, estábamos inquietos porque dos o tres equipos que nos tiraron atrás no habíamos podido hacerles daño y yo y bueno, creo que el equipo hace un gran primer tiempo, después tuvo que correr, tuvo que luchar ante esas posibilidades que en esa forma de jugar de Pumas de repente directo, de repente tirando centros nos provocaron daño y que tengo que mejorar en todos los aspectos siempre, en todos los partidos dejas de hacer unas cosas, otras las haces bien pero otras te fallan, pero realmente tenemos que volver a ser ese equipo equilibrado ese equipo que todos corremos, que todos luchamos y ese equipo que siempre a donde vaya intenta jugar al fútbol Hola, buenas tardes Mira, yo creo que en esa forma de jugar que me mencionas, la perdimos en esos últimos tres partidos donde de nueve puntos sacamos dos en donde realmente, y si no mal recuerdo, contra el mismo Atlas que le empatamos Puebla y contra Puebla y Veracruz que no mostramos esa buena dinámica que teníamos y teníamos la posición de la pelota pero éramos muy lentos en nuestra circulación y que luego también los rivales de su forma de jugar nos complicaron yo creo que lo que pedía a los cuadros es que tuviéramos calma, que se olvidaron un poco ya de su selección que recobramos otra vez este equipo que normalmente donde sale a jugar siempre propone hoy te reitero, me gusta mucho el primer tiempo, el segundo me gusta porque necesitábamos también tener orden aguantar el chaparrón de lo que nos hizo Pumas y carácter porque es la única forma también de salir jugando pero creo que hoy recobramos en el primer tiempo mucho de lo que hemos mostrado y para este cierre que es complicado necesitamos sumar puntos para poder lograr la calificación yo voy más contigo, creo que ya es una realidad el chico cada día mejora bastante, que no me gusta hablar mucho individualmente pero siempre es normal que me pregunten por más y yo creo que su techo todavía no llega va a seguir creciendo, va a seguir mejorando muchas cosas, que él tiene que mejorar muchos aspectos primero defensivos, después ofensivos que trabajamos con él y nada, simplemente hoy nos ayuda a empatar el partido y después bueno, creí prudente porque venía de esa elección ya un poco de cansancio y te meter gente refresco que necesitaba ayudar a defender mejor Buenas tardes Justo por el rendimiento que mencionas durante el primer tiempo y el orden que buscan durante el segundo ¿Crees que el resultado termina siendo corto? ¿1-2-1? ¿Una opción que pega en el paro? ¿Termina siendo corto? Mira, no sé, al final creo que hoy era importante ganar Pumas por ahí en el segundo tiempo tiene un cabezazo muy franco que sale para afuera nosotros por ahí tuvimos una o dos opciones más para poder lograrlo el partido se dio así, te reitero, me voy contento porque necesitamos ganar y nos acomodan otra vez los equipos de arriba, otra vez dentro de la tabla general y nada, simplemente apodir el que otra vez el equipo empieza a mostrar ese gran fútbol que normalmente mostramos el turno anterior ¿Algo más? Hola Oscar Después de esta victoria en Ciudad Universitaria simultáneamente se queda con el tercer lugar tratando de que pueda ser Querétaro más tarde ¿Este es el sitio que le corresponde a Dios de acuerdo a algún modo? Mira, no sé si nos corresponda o no pero sí nos lo hemos propuesto desde un principio del torneo repetir lo que hicimos en el torneo anterior iba a ser complicado pocas veces se dan pero sí nuestro compromiso, nuestras metas que queríamos era meternos entre los tres o cuatro primeros lugares eso es lo que vamos a buscar de aquí al cierre del torneo vamos en buen camino hemos tenido nuestro atorón como de repente lo tienen los equipos de la liga pero esperemos salir de él y nos quedan todavía bastantes puntos para poder lograr ese objetivo que nos pusimos Y una segunda señora Sí, claro Esos aspectos que decías a mejorar demasiado uno de ellos puede ser el temperamento que tienes que platicar con él ahorita después de que salió porque vimos que salió molesto Pues que se joda hermano, que se moleste a mí me contratan para poner y quitar jugadores ya tendrá su problema después siempre hablo con ellos internamente siempre si hay que pegar jalones de orejas los pego sin ningún problema y yo te digo no lo vi que se haya enojado o si lo veo seguramente me peleo con él pero no, normalmente trato de ser después de un partido difícilmente alego con alguien entonces hoy ya después en la semana hablaré con él y por allá empiezas el chisme Bueno, buenas tardes Después de los dos partidos en serio el parado de la fecha FIFA les viene bien y ahora vienen a CEU a ganar en una fecha que siempre es complicada Sí ¿Es esto una motivación moral para que el 15% de las últimas jornadas logre llegar a puertos de la guía a los primeros puertos y recibir la llave? Sí, mira siempre venir a CEU es complicado 12 del día el calor hoy el calor pues no estuvo tan pesado ¿no? casi una mayor parte estuvo nublado no había ese 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 factor después la altura bueno, pues sí pero igual nos deberán más los dos equipos pero voy más al último que me dices ¿no? es una buena un buen triunfo que nos permite otra vez alistarnos para este últimos cuatro partidos que nos quedan creo que estamos por buen camino creo que aprovechamos bien estas dos semanas que no tuvimos participación de lo que fue la fecha FIFA y ahora necesitamos trabajar necesitamos otra vez ser el equipo humilde el equipo trabajador y el equipo que normalmente lucha mucho durante los 90 minutos ¿algo más? Gracias por acá Daniel Sandoval Hola Daniel Ha sido una jornada complicada por el tema de los jugadores de Veracruz ¿qué opinas al respecto? incluso al inicio todavía subieron los jugadores a la protesta del minuto ¿cuál es tu sentir hacia los jugadores de Veracruz? Es muy complicado igual a mí me pasó lo viví en Querétaro pero no es fácil saber que la familia se regresa a sus estados de origen porque no hay dinero no hay para pagar colegiaturas rentas no sé yo creo que aplaudo lo que hacen hoy los equipos hoy la verdad que la misma gente se emociona y aplaude el gesto que hacen tanto Pumas como nosotros y después bueno son muchos torneos pasándole lo mismo a Veracruz entonces no sé quién sea que tenga que tomar las cartas en el asunto pero bueno saber que el gremio del fútbol mexicano está con la gente de Veracruz algo más hola Luis sobre ese mismo tema se queda muy respetuoso pero también muy frontal Tigres vela los primeros puestos al igual que tu equipo tú en su lugar hubieras hecho lo mismo de jugar esos tres minutos no sé mira aquí hay por lo que sé que no estoy muy bien enterado supuestamente había sido un diálogo entre capitanes para poder un poco respetar esto ¿qué te puedo decir? ahí ya no hubo respeto no hubo nada pero bueno cada quien juega con su forma de ser cada quien es libre de pensar y accionar como quiera hoy nosotros digo si a mí me hubiera tocado no sé cómo hubiera reaccionado pero seguramente si los capitanes a mí me lo informan me dicen oye Nacho va a pasar esto es el respeto que un equipo por su momento se merecía y no ludo pero hay cada quien que se rasque con sus obras pero si el rival se para tu equipo no lo puede no seguro pues yo tengo por seguro si algo que respeto y quiero es esta profesión que tantas cosas buenas me ha dado el contrario gracias